Intro Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy MacaCrossery y como siempre estoy ayudándoles un nuevo video Y en esta ocasión gente vengo a mostrarles que es lo que tiene esta actualización de nuevo Para la modalidad de Horda Como ven estoy en el menú de una privada Y podemos ver que seguimos teniendo solo 5 slots para poner tarjetas Otra cosa que podemos ver es que ya tenemos lo que viene siendo La dificultad de Inconcebible Aquí la podemos cambiar desde Informal, Normal, Elevada, Locura e Inconcebible Si ustedes no tienen desbloqueada esta dificultad Es porque primero tienen que completar las 50 oleadas en la dificultad de Locura Si no han pasado nunca la oleada o la Horda en la dificultad de Locura Todavía no tendrán desbloqueada esta nueva dificultad Otra duda que yo tenía eran recompensas sobre la nueva dificultad de Inconcebible Y pues gente las tenemos Tenemos dos nuevas recompensas Una por pasar las 50 oleadas en Inconcebible con recompensa de créditos Que son 1200 a diferencia de Locura que eran 1000 Y otra que tenemos por aquí es de pasar las 50 oleadas igual Pero la recompensa será experiencia La de Locura es 75000 Y la de Inconcebible serán 85000 Como ven es más que Locura porque tiene un mayor reto Otra cosa que podemos ver es la cantidad de cartas que nos piden para llevar una tarjeta Al nivel 6 Como ven son 20 tarjetas lo cual se me hace un exceso Pero pues bueno gente así es esto Tendremos que juntar 20 tarjetas de cada una Y estas verdes no hay tanto problema en conseguirlas Incluso las puedes craftear y te sale bastante sencillo Pero una tarjeta épica como esta habilidad Pues bueno que sube nuestra duración a 8 segundos en el martillo Necesitaremos 20 tarjetas épicas Si nosotros decidiéramos crear lo que viene siendo todas nuestras tarjetas Y no quisiéramos esperar a que nos salgan en packs Necesitaríamos gastar 12000 de chatarra Por cada tarjeta épica lo cual es bastante Vamos a proceder a ver las nuevas tarjetas de cada clase Primero vamos a ver las del soldado que estamos aquí Y es la de Reprovisionamiento Esto es una habilidad épica Y no la podemos craftear hasta que nos salga por primera vez en un paquete Así que las personas que quieran tener estas nuevas habilidades Tendrán que comprar algunos packs de Horda O esperarse porque posiblemente alguno de los packs de este mes Que vengan va a ser algo de Horda No lo sé Pero si no se quieren esperar compren paquetes de Horda Y con la esperanza de que les pueda salir alguna de estas Y ya poder craftear e ir subiendo de nivel Esa habilidad regenera granadas con el tiempo hasta el número inicial del equipamiento Si nosotros tenemos la otra habilidad que podemos tener hasta 7 granadas Pues se nos irá regenerando las granadas hasta tener pues como dice la tarjeta 7 Si solo tenemos esta habilidad pues se regenerará hasta que tengamos 2 La tasa de regeneración de las granadas mejora en base al nivel de estabilidad Ahora que es nivel 1, bueno ni la tengo Pues cada 45 segundos se va a ir dando una granada Yo creo que conforme vaya avanzado cada 30, cada 15, cada 20, no sé Cada 5 hasta que casi casi tengas granadas ilimitadas Otra es la de Siphon Que es otra tarjeta de habilidad épica Que dice que las bajas con granadas plantadas causan que los enemigos dejen caer más energía Esto es muy bueno sobre todo si se dedican a hacer Speedruns En las primeras oleadas el soldado puede pegar de este tipo de granadas Y así conseguir un poquito más de energía Es un tip que se me acaba de ocurrir y yo creo que es bastante bueno Dice que la cantidad de energía mejora según el nivel de esta habilidad Así que habrá que subirla también También tenemos la precisión del rifle de asalto Que esta es poco común Y básicamente los rifles de asalto se vuelven más precisos Entre más sean disparados a cubierto O sea si tú estás en cobertura pues es un poquito más preciso tu rifle No es una carta muy buena pero pues por algo es poco común Dice que el índice de aumento de la precisión mejora con base al nivel de esta habilidad Básicamente todo mejora con nivel de base de la habilidad Vamos a pasar a la clase de pesado Tenemos esta que es última batalla Que al cargar un arma pesada recibiremos menos daño conforme tu vida disminuye Y tenemos otra que es muy similar que es esta Solo que en vez de que nuestra vida Pues hagamos más daño Esta, perdón, en vez de que el daño que recibimos sea menor Esta va a hacer más daño siempre y cuando nuestra vida vaya disminuyendo Es un poco arriesgado jugar con estas cartas Son como una balanza Si nos van haciendo daño una te va a hacer que hagas tú más daño Y otra va a hacer que recibas menos daño Entonces está como bien raro eso Y también tenemos esta que es piel gruesa Básicamente recibes menos daño contra los explosivos ¿Qué son estos explosivos? Boomshots, dropshots, salvos, granadas Todo ese tipo de armas que pues son como explosivas ¿no? Un poco obvio También tenemos lo que viene siendo la clase de explorador Que estas sí que se me hacen bastante interesantes Sobre todo esta que es la del camuflaje Dice que si pasas varios segundos a cubierto El enemigo deja de verte Y el camuflaje desaparece una vez que abandonas la cobertura O disparas Si atacas mientras estás camuflado Recibes un pequeño aumento de daño Que esto es bueno Así que si tú te quieres colar entre los enemigos Para agarrar un poquito de energía Pues pásale pegado a la cobertura Porque apenas te separes Boom Que se te quita y te... Está bastante... Está bastante pro También tenemos esta que es cargador veloz Dice que correr a cubierto recargará tu arma Equipada con munición de recarga activa Después de correr cierta distancia Esto no lo entendí muy bien No sé si tenemos que deslizarnos sobre una cobertura O simplemente correr de manera agachada Yo creo que es correr sobre una cobertura Esto hará que nuestra recarga activa sea automática Y dice que la distancia requerida para detonar esta habilidad Se reduce según el nivel de la habilidad También tenemos la de esquivar Que esta es al correr ahora sí agachado Vamos a recibir un poquito menos daño Así que pues... Más que nada la del scout es como para pasar desapercibido Recibe un poquito menos daño Moverte más rápido Y ya saben la intención de esta clase Es recoger la cantidad de energía mayor posible Durante la oleada También tenemos la de francotirador Que igual se me hacen bastante interesantes las habilidades Tenemos la de mano firme Que es que si te atacan mientras apuntas Recibes menos daño Y se reduce el temblor de la cámara Esto es bueno Esto es bastante bueno Porque es de repente un poco molesto Que si tú estás en el francotirador Te disparan, te mueven toda la cámara Te hacen un montón de daño Y ya no sabes ni quién te mató Sobre todo porque esta clase Yo creo que es de las menos usadas en Horda Así que esto le va a ayudar muchísimo También tenemos el disparo avisado Que los objetos que marcas Reciben daño aumentado de todas las fuentes ¿Qué quiere decir de todas las fuentes? Yo creo que quiere decir Que si tú marcas un enemigo Ese enemigo va a recibir más daño De la persona que sea Cualquier persona de tu equipo que le dispare Pues le va a hacer más daño Siempre y cuando tú lo hayas marcado Va a tener como un spot un poquito diferente Según viene el trailer Y pues el aumento de daño Se basa en el nivel de esta habilidad Por último tenemos la bala mágica Dice que los golpes críticos Con rifles de precisión Como son el rifle francotirador La Markz y la Ember Atraviesan a los enemigos Y aumentan el daño Del siguiente tiro Así que esto Con esto vamos a poder hacer Muchos colaterals Y el efecto Se acumula hasta tres veces Y dura hasta que el tiro No provoca un golpe crítico Sabes que nada No entendí muy bien Ahí como es lo que dura Habrá que probarlo Pero pues no tengo la tarjeta Así que no lo podemos probar Y el daño también aumenta Según el nivel de esta tarjeta Por último gente Tenemos el ingeniero Otra clase que se me hace Bastante interesante Las habilidades que le han agregado Tenemos el flujo Que más que nada Recibimos menos daño Cuando estemos reparando Fortificaciones Lo cual es bueno Porque si de repente Una fortificación Un centinela Una torreta O algo así Ya está a punto de destruir Tú te puedes poner ahí A recargarla Y creo que si la combinas Con otra que repare más rápido O sea a lo mejor Y no sé si tenga que ver La cantidad de que reparemos Con la cantidad de De pues Vida Menos o daño Que nos puedan hacer Pero puede ser bastante interesante También tenemos la de rescatar Que hay una posibilidad De que los enemigos Matados por los centinelas Dejen caer cargadores de municiones La posibilidad de la caída De cargadores de munición Mejora según el nivel De habilidad Esto gente Obviamente El ingeniero Tendría que comprar Los centinelas No lo dice aquí Pero creo que es un poquito obvio El ingeniero Tendría que comprar Ese centinela Para que las bajas Que haga ese centinela Que te las cuenten a ti Como para como Pues es tu Tu centinela Tú lo compras Cuando ese centinela Se bajas Cuentan como si Te los hubieras hecho Pues para que pueda Hacer efecto Esta habilidad Tendrían que poner El ingeniero Los centinelas Esto es un poco obvio Y es un poco tonto Que lo estoy diciendo Pero sé que hay personas Que de repente son soldados O algo así Ah, un centinela Y como nadie tiene clase De centinela Lo compran Pues bueno Si tienen solo esta carta Aún así Lo tiene que comprar El ingeniero Y por último Tenemos la de Sobremarcha Esto es muy bueno Porque hay personas Que se viven Peleando la caja de balas Y me quedé sin dropshot Me quedé sin boomer O me quedé sin cualquier cosa Granadas Que se yo Pues ahora los casilleros Van a recargar aún más rápido Si tenemos esta carta Básicamente aumenta la velocidad A la que los casilleros De armas Restablecen la munición Y la velocidad De restablecer esa munición Se basa en el nivel De estabilidad Dice que va a ser Un 25% Más rápido Al menos en el nivel 1 Posiblemente en el nivel 6 Sea casi 100% No la metes Y boom Se rellenó Eso sería bastante Bastante pro Así que pues bueno gente Esto es lo que tenemos En la modalidad de Horda Tenemos lo que viene siendo Las Las dos variantes No me queda muy claro Cómo se activa Lo que viene siendo Pues La Ironman Aquí No hay una opción Que nos dé Para Pues Para poner el Ironman No sé si este por aquí Pues yo no creo En Campaña Sí que hay una opción Para Para poderla activar Tenemos Standard Ok No sé si en privadas No podamos activar El Ironman Y solo se puede hacer En En Partidas Estándar De Horda Pero si son En partidas Estándar De Horda Pues básicamente Lo único que no podemos hacer Es elegir el mapa ¿No? No sé si lo hayan hecho Esto para evitar En los speedruns O qué sé yo Pero pues bueno gente Esta es la información Que tengo Como ven En la Horda privada No hay una opción O al menos en la sala privada No hay una opción Que nos deje poder Activar el Ironman No sé si es el momento De Empezarlo Ya te pregunten Pero aquí solo hay Inconseguible Y no sé qué Y las demás dificultades Y no hay una opción Donde vosotros podamos Activar el Ironman Posiblemente eso Se les haya pasado De largo O haya sido a propósito No sé qué opinen ustedes Pero pues bueno gente Esto es lo nuevo Que tenemos en La Horda El resurgimiento De la gorda De la gorda más gorda Que nunca 15 habilidades más 20 tarjetas Para llegar al nivel 6 Nuevos bounties De recompensa Y pues nada gente A jugar Horda Yo fui Mechagrauser Sin más que decir Nos vemos hasta la próxima No se olviden dejar su like Un comentario sobre Qué les pareció Esta gran actualización De la modeda de Horda Y pues esperen Durante el día Mi primer gameplay Multijugador En los mapas De Avalancha Y Pulmón Negro Así que igual Pueden dejar acá abajo En los comentarios Qué mapa quisieran ver primero Yo fui Mechagrauser Y nos vemos Hasta la próxima Chau Si te gusto el video No te olvides de suscribirte Al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle A la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video No te olvides de suscribirte